El día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso, está con nosotros Diana Calderón, bienvenida Diana, bienvenida, un gusto recibirte. Bueno, se los vamos a presentar, Diana es magíster en drogadependencia, además jefa del servicio de educación para la salud de Damsu, de la Uncuyo, y es muy importante para nosotros contar con ella hoy para tratar el tema de las adicciones, que lo hemos visto muchísimo en los últimos días, con lo que pasó con este cantante, Chano, ver a la familia sufriendo, toda una situación muy delicada que está pasando esta persona, y que lo vemos muchísimo en la sociedad, en los jóvenes, y queremos charlar con vos un poquito y sacarnos todas las dudas con respecto a esto. Primero que nada, ¿las adicciones son una enfermedad? ¿Son consideradas así? La pregunta del millón. En realidad, a lo largo de la historia ha habido como muchas formas de entender las adicciones, ¿no? A veces se han entendido como un vicio, como un delito, entonces, bueno, lo que se ha generado son respuestas desde la ley, desde lo legal, desde lo punitivo, cuando se entendió desde la enfermedad, se han generado respuestas desde lo médico, cuando se ha entendido como un problema social, se ha generado, digamos, distinto tipo de respuestas. En realidad, si me lo preguntan, yo diría que es una problemática social muy compleja, que involucra como muchos aspectos, tiene aspectos desde políticos, económicos, sociales, familiares y de índole personal. Claro, es que viste que se critica mucho a la persona que tiene alguna adicción. Se la señala. Claro, entonces, se lo merece, él se lo buscó, porque se metió ahí, sabe lo que pasa. Y hay que conocer, ahora, por ejemplo, con el caso del Chano, bueno, pero la gente sabía, hay que conocer el ultrafondo y lo que pasa en su vida, con su carrera, en su caso, o con otras personas que llegan a ese punto. Entonces, también está, o sea, es importante la sociedad y la familia también el decir, el admitir, bueno, mira, está pasando esto, y no culparlos, no excluirlos. Sí, la estigmatización de las personas con problemas de consumo es un problema realmente grave, porque incluso, antiguamente, hace más de 30 años que he trabajado con la problemática de las adicciones, las personas eran como excluidas también, o no recibidas dentro del sistema de salud. Incluso creo que la ley de salud mental, este agregado de salud mental y adicciones, ha tenido que ver con eso, con que se pueda incorporar también como una problemática de salud. ¿Que aún no está incluida? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Digo que la ley dice, el título es ley de salud mental y adicciones desde el 2010, que se reglamenta en el 2013. ¿Y cuándo se considera una adicción? ¿Cuándo se cruza esa barrera? Sí, tenemos que partir de la idea que hay distinto tipo de consumo, de consumo, estamos, digamos, en una sociedad de consumo, y ha habido consumo de sustancias a lo largo también de la historia. Sí, de la humanidad, sí. Sí, pero un consumo empieza a ser problemático cuando afecta la vida de una persona que puede afectarla desde lo físico, desde lo psicológico, en sus relaciones, en el trabajo, en el estudio, en su vínculo con la ley. O sea, en realidad nos planteamos cuando estamos frente a un consumo problemático en ese punto. Claro. Las adicciones son una forma de consumo problemático, porque también hay consumos problemáticos, por ejemplo, es una intoxicación aguda, un chico, una chica que sale a lo mejor un fin de semana, no tiene un problema de adicción, pero consume de más, y se expone a un accidente de tránsito, a relaciones sexuales, sin protección, o a situaciones de violencia, y es un consumo problemático. También un consumo regular, crónico, digamos, que empieza a afectar la vida de las personas, también es un consumo problemático, un consumo de sustancias en niños, niños o adolescentes, también. Y la adicción ya es cuando la persona necesita para vivir, para poder funcionar, cuando el eje, digamos, de su vida se empieza a centrar, digamos, en las sustancias y en el consumo. Y lo que siente que no puede vivir sin eso. Cuando siente que no puede vivir sin eso, ahí es la adicción. Pero me imagino que eso, o sea, algo acarrió a que esa persona llegara a sentirse que no puede vivir sin esa adicción. Sí, yo creo que está bueno imaginar, digamos, que la adicción emerge como en una trama, ¿no? De situaciones personales, de vínculos, de familia, de situaciones sociales, muy asociado por ahí a la angustia, a la frustración, a situaciones de violencia, de estrés laboral. Una vía de escape a toda esa situación. Sí, en realidad comienza por ahí como la búsqueda de placer, pero cuando la persona por ahí se queda como entrampado, se queda pegada, aparece ya la adicción y lo que vos decías de la abstinencia, es una de las cosas, digamos, que marca esto de la adicción, es la abstinencia, que la persona termina ya no buscando el placer, sino tratando de aliviar el malestar que le genera la falta del consumo de sustancias, le genera tal malestar que sale a buscar consumir de nuevo. O sea, si en casa algún familiar o alguien fue adicto, ¿puede ser que el chico que está viviendo eso lo haga también en un futuro? Puede haber como una predisposición. No necesariamente, digamos, va a darse. Y también hay que tener en cuenta que dentro de una familia, digamos, es fuerte el modelo del resolver las cosas a través del consumo. Claro. Diana, ¿y cualquier persona puede caer en las drogas? ¿Tiene una predisposición, quizás, como decías, emocional, una depresión, o nadie está exento de caer? A ver, yo creo que en realidad el problema, digamos, hay que tener en cuenta que no está en las drogas, sino en la relación que la persona establece, digamos, en el vínculo que la persona establece con esa sustancia. Cuando una persona, decimos, se queda pegada con un consumo, es porque evidentemente ha habido situaciones internas, vínculos, falta de proyectos, insatisfacción con la vida, o sea, como que en realidad la persona va a encontrar por ahí en el consumo algún alivio a la realidad. O sea, la persona adicta es una persona profundamente sufriente. Y uno como madre, como padre, como adulto, ¿cómo puede hacer para prevenir en los chicos? Yo creo que la prevención pasa por pensar y escuchar, sobre todo, cuáles son las necesidades de los niños, de los adolescentes. Entonces, hay un estudio que han hecho que, bueno, que han podido corroborar que la persona que no ha consumido por ahí hasta los 21 años es muy poco probable que lo consuma. Esto lo hicieron en Senda, en el estudio de Chile, que sería como la Sedronar de acá de Argentina. Por eso es tan importante, digamos, la parte de la prevención. Pero una prevención que no tiene que ver con dar tips o normativizar, digamos, lo que sí tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Tiene que ver con posibilitar espacios de escucha, que los chicos puedan ser protagonistas, que ellos puedan desarrollar sus proyectos, ver qué necesitan, que puedan organizarse. Hemos tenido, desde DAMSU, hemos acompañado procesos muy interesantes en escuelas, con adolescentes, donde, bueno, lo que se procura es facilitar eso, que ellos puedan ver cuáles son sus necesidades, hacer el diagnóstico, digamos, de su realidad escolar. Que le entienda. Junto con la comunidad educativa y poder proponer formas de resolución. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué pensás vos hoy, como sociedad, qué tendríamos que hacer? ¿O tendrían que haber más charlas, más información para empezar a prevenir? Y que, me decís que este estudio que hicieron, que a partir de los 21 años, una persona no se lo puede considerar. ¿Qué tendríamos que hacer para que no hayan tantos casos? O no sé. Mira, yo creo que hay cosas como muy básicas en la prevención, que tienen que ver con los espacios de participación, con la escucha, con las posibilidades de organización colectiva, de dar respuestas a las problemáticas, de poder pensarnos en conjunto. Y, en realidad, la información va a ser como un elemento más, digamos, que puede aportar, pero está comprobado también que la información sola no sirve, digamos, si no va acompañada del desarrollo de las personas. Claro, de tomar acción. Claro. En realidad, ahí nos conectamos con lo que es la promoción en salud, digamos, en un sentido amplio. Claro. Necesitamos, digamos, que el foco no esté puesto en las drogas, sino en las personas, ¿no? Y en sus posibilidades de desarrollo. ¿Y cuáles son las drogas que demandan más tratamiento? Y por hoy acá en la provincia, por ejemplo. En Mendoza, los centros de tratamiento están muy demandados por consumo de alcohol, de cocaína y de marihuana. Bien. Ahora, a nivel epidemiológico, los problemas más grandes que tenemos de consumo son de sustancias legales o socialmente aceptadas. Claro. O sea, los grandes problemas los tenemos con el alcohol, con el tabaco. ¿Cuál sería lo legal y lo no legal para que lo sepan los que nos están mirando del otro lado? Cada sociedad, digamos, tiene como una cuestión arbitraria, si se quiere, porque no tiene que ver con el impacto a nivel de salud. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos sustancias aceptadas socialmente, como el alcohol y el tabaco. En otros países, a lo mejor, en países árabes, el alcohol no. O la marihuana, en el caso de algunos países. O, por ejemplo, que si lo tenemos otras... En Alemania, vas y en una carta te ofrecen algo con marihuana, o sea, obviamente... Claro. Pero hablando acá... Es como una cuestión arbitraria, digamos, hay otras clasificaciones que tienen que ver con el impacto a nivel del sistema nervioso central de la sustancia. Y lo que hay que tener en cuenta, porque la legalidad a veces nos hace perder como la magnitud del impacto y de las consecuencias negativas de la sustancia. Como está el alcance de la mano y... Nosotros, por ejemplo, no sé, en la Argentina tenemos un 80% de personas que consumen alcohol. Ajá. Y un 5% de personas que han probado cocaína y un 1,5% que consumen. O sea, fíjense la magnitud. Claro. O tenemos un 22% de la población que consume tabaco. Y hay 45 mil personas que mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Ahora que tenemos los números así con el tema del COVID... Sí, 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 claro. Impactante. O sea, es como fuerte, ¿no? Entonces, a veces esto de lo aceptado socialmente nos dificulta ver la magnitud, ¿no? Y ahora, una vez que sabemos que un familiar o que quizás sospechamos que algún familiar, que algún amigo está pasando por una situación de adicciones, ¿cómo tenemos que actuar? ¿A dónde podemos recurrir? ¿Qué tenemos que hacer? O si uno mismo se da cuenta, ya estoy en una situación que se me fue de las manos, que no puedo manejar. ¿Cuál es el primer paso que tienen que tomar? El primer paso es empezar a hablar, pedir ayuda, contactarse, en Mendoza tenemos una red, incluso las instituciones estamos conectados, digamos, a través de una red asistencial de consumos problemáticos, hay instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, que están trabajando y pueden ofrecer ayuda, asesoramiento, pero el primer paso es ese, es poder salir, es poder empezar a hablar, reconocerlo, y empezar a, si uno está como familiar o como persona cercana, el hecho de poder hacer como de puente o de nexo, para ayudar a esa persona a encontrar ayuda. Se conoce mucho también personas que han sido adictas y que han podido salir, hoy en día los ves trabajando y contando su historia y a raíz de lo que les pasó, poder ayudar a otras personas, eso es buenísimo, que se sepa que se puede salir, que hay una vida de escape. A través de algún proceso de tratamiento, de formas de acercarse como procesos hacia la salud, las personas siempre mejoran, logran restablecer vínculos, logran insertarse mejor a nivel de estudio, a nivel labor, o sea, como que siempre se producen mejoras. Hay que tener en cuenta que por ahí son problemáticas recurrentes, y hay que prepararse y preparar también a la familia, porque tienen que saber que muchas veces esto tiene recurrencias. Y de cada recaída, bueno, también la persona puede volver a salir y puede retomar. Un trabajo que sale por vida, la persona del paciente, la persona que transita la adicción de todos los días, un trabajo diario, me imagino, no es que pase una cierta cantidad de tiempo y ya no consume más. Hay personas que logran como estabilidad por muchos años, incluso algunos por ahí dicen, bueno, yo ni me acuerdo que consumía, hay personas que hacen procesos como con muchas recurrencias, muchas recaídas, pero bueno, lo importante es que estar, digamos, en esta espiral de salida, ¿no? De las adicciones. Entiendo, hay una línea gratuita, ¿no? Que provee el gobierno para una persona que se pueda comunicar. ¿Cómo es el sistema? ¿El día telefónica? Digo, para acceder, ¿no? A una ayuda. Sí, sí, hay muchas formas de vincular, este, ahora es como muy fácil, digamos, solamente buscando, digamos, en internet, uno puede encontrar, este, toda, toda la oferta, digamos, todas las posibilidades. O a dónde recurrir físicamente. en cada, en cada lugar, sí, sí. Ah, perfecto, entonces ahí lo buscan, línea telefónica, o algún lugar que vos sepas al que uno puede ir, en la línea 141 es, perfecto, buenísimo. O algún lugar acá en la provincia que vos sepas al que puede ir una persona físicamente a pedir ayuda. Hay varias organizaciones de la sociedad civil, este, bueno, una de las que yo conozco en la que trabajo es Cablea Tierra. Ajá, bien. Este, ¿Ustedes tienen oficinas, algún lugar donde se puede buscar? Sí, hay una sede en la calle Barcala, 1352 de Godoy Cruz. Buenísimo. También se puede contactar por teléfono, este, en Damsu también tenemos una posibilidad de atención cuando es relacionado con todo lo que es la parte de orientación, sobre todo a adolescentes, y a las familias, ¿viste? Por ahí alguna familia que tiene algún familiar con alguna adicción, que también ellos sean los que se pongan en contacto para asesorarse también. Sí, también necesitan contención, las familias, es un proceso complejo. tal cual. Bueno, ha sido muy interesante, Diana, esta charla, la verdad que muchas herramientas que esperamos a ustedes les hayan sido útiles, es un tema que vamos a seguir tratando, porque da para charlar muchísimo más, así que seguramente la estemos molestando en un futuro para que vuelva por aquí. Un gusto poder compartir este rato. Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias.